Una vez que ya tenemos completada la partitura, por supuesto, siempre ir guardando, es aconsejable ir guardando a menudo. Por último, tendremos que exportar la partitura en PDF, ¿vale? Para ello, básicamente, vamos a ir a Archivo y aquí tenemos las opciones de Exportar o Exportar Partes. Voy a exportar, tienes que seleccionar la carpeta donde quieres exportar y le das a Guardar, ¿vale? Si quieres exportar las partes, igual, hace lo mismo, seleccionas la carpeta y das a Guardar, ¿vale? De esta manera se te generará una partitura por cada parte, desde un PDF, por cada parte de instrumento, ¿vale? Se habrá generado una para flauta, otra para soso fontenor, otra para piano y esta también se habrá generado porque la he seleccionado, ¿vale? Y ya está, y con esto ya podrías imprimir y repartir toda la música a tus músicos para ensayar esta canción, ¿vale? Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer tres cosas. Suscribirte y darle a la campanita para que te lleguen las notificaciones. Compartirlo con todos tus contactos a través de las redes sociales. Suscríbete a mi lista de correo en supervivenciamusical.com barra regalo. Y de paso, te llevarás una sorpresa. Suscríbete a mi lista de correo en supervivencia.